¡Hey! ¿Qué tranza familia? ¿Cómo están? Espero que bien. Esta ocasión les traigo un video sumamente importante que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo desde que esta noticia salió a flote. Y es que por si no lo sabían, el siguiente pase de batalla será completamente gratis. Esto quiere decir que si ya no tienes monedas Apex y pensabas comprar para el siguiente pase de batalla, pues ni siquiera hace falta que lo hagas. O si pensabas gastar tus 10 dolaritos en el siguiente pase, puedes ahorrártelos durante esta primera split. Esto del pase gratis se creía que era principalmente por los cambios que se iban a hacer y que ahora iba a costar dinero. Así que era una forma como de engancharnos y al final resulta que no. A pesar de que revirtieron los cambios que ya habían anunciado y ahora el pase de batalla se puede volver a comprar con monedas Apex que se consiguen en un solo pase de batalla, Respawn sigue firme con esta decisión e incluso ya se han publicado los retos que tendremos que completar para obtenerlo. Lo que quiere decir que si completas este pase de batalla vas a tener las monedas exactas para comprar el de la segunda split de esta temporada y los próximos pases de batalla de temporadas futuras. En la descripción de estos retos dicen gana el pase de batalla premium de la primera división completando todos los desafíos antes del final de la primera split. Es decir, antes del 17 de septiembre del actual año. Aquí también mencionan algo muy importante que sé muchos de ustedes tienen como duda. ¿Qué pasa si compras el pase de batalla ya sea el premium normal, el de dinero real o incluso el ultimate plus y completas estos retos para obtener el pase de batalla? Pues básicamente te estarán regalando mil monedas Apex. No me dejarán mentir, la verdad es que el pase de batalla cambió muchísimo y para bien valió toda la pena todo lo que hicimos como comunidad al final de cuentas. Así que bueno, en resumen, si compras el siguiente pase de batalla en total no estarías recibiendo mil trescientas monedas, sino dos mil trescientas. Para los que decidamos simplemente canjear el pase de batalla porque no lo vamos a comprar, pues vamos a obtener las normales mil trescientas. Ahora vamos de lleno por lo más importante, los retos de esta temporada para obtener el pase gratuito. Y ojo que, a diferencia de lo que muchos esperábamos, los retos realmente no son para nada difíciles. Y de hecho, estos también nos ayudarán a completar el pase de batalla, pues cada uno de ellos también nos otorgará estrellas. El primero nos pide jugar dos partidas de tríos en Electro District. El segundo reto, que de hecho podemos dividir en dos, nos pide hacer mil de daño como una leyenda de reconocimiento en Battle Royale, claro está. O si es que no te llevas bien con estas leyendas, también te dan la posibilidad de hacer mil de daño con cualquier leyenda de control, claro también en Battle Royale nada más. Puedes hacer cualquiera de los dos y también te otorgan diez estrellas para el pase de batalla. El tercer reto nos pide simplemente abrir quince supply bins, los cuales simplemente se encuentran en el modo Battle Royale. El siguiente reto nos pide hacer quinientos de daño con armas en modo akimbo o armas duales en Battle Royale. O también lo puedes completar en cualquier modo de los que están disponibles en mixtape, pero aquí te pide el doble, es decir, mil de daño. El último reto simplemente te pide completar diez niveles del pase de batalla. Como ya lo habrán notado, estos retos son demasiado fáciles. A diferencia de los retos que pusieron en la temporada 20 para desbloquear la skin reactiva de la flatline, creo que estos simplemente son pan comido. De verdad me gustaría motivarlos a que esta temporada 22 hagan lo posible por obtener este pase de batalla gratuito porque de esta manera los futuros pases los vas a obtener de una mejor manera. Y como ya se los he demostrado en diferentes videos, la verdad es que todo el contenido que obtiene este nuevo pase de batalla vale completamente la pena. Lo único que si no les puedo aclarar es que pasas y compras o adquieres este pase de batalla normal y a lo mejor tú quieres el Ultimate Plus. Ojalá te den la posibilidad de hacerte un deducible y que nada más pagues el resto de los diez dólares que te faltan y no te prohiban simplemente el comprarlo. ¿Por qué no me dejan ustedes saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios? ¿Están emocionados por esta nueva temporada? ¿Les gusta lo fácil que son los retos para obtener el pase de batalla? ¿Están ilusionados, emocionados? No sé, todo eso cuéntenmelo acá abajo por favor. También recuerden apartar por lo menos 950 monedas para la siguiente split porque a partir de ahora cada temporada vamos a tener dos pases de batalla cada uno de 60 niveles. Y sí me gustaría remarcar nuevamente que las skins reactivas iban a llegar las dos que normalmente nos daban pero ahora uno en cada pase de batalla. Esta ocasión estamos obteniendo esta pero en la segunda mitad de la temporada obviamente podemos esperar el recolor. También me gustaría recordarles que el pase de batalla se puede llevar hasta el nivel 100 para aquellos viciados que llevan el pase de batalla a nivel 100 antes de que acabe la temporada. Y con esto pueden darle más personalización a sus insignias. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.